Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura, no sin nada despedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio y que me sigas en mis otras redes sociales. Como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción, recuerda que... Uy, aquí no puedo hacer gestos. Recuerda que puedes seguirme en todas ellas y que además puedes volverte miembro del canal, que por cierto, hablando de los miembros, no les puse la pantalla esta en el último episodio, pero creo que sí la puse al principio, así que se compensa. Por si acaso la pongo de una vez, no vaya a ser. Que luego se me olviden a mí las cosas. En fin, vamos a continuar con esta fantástica aventura. Tenemos ya a nuestra queridísima furia, un Ikran verde pasadote de lanza, que además es fiel porque siempre me va a recoger cada vez que yo me caiga. En el lado caso de que haya suficiente altitud, y si no hay altitud, pues igual me caigo, pero... Eso ya va a ser culpa mía, ¿no del Ikran? ¿Sabes? Reúnete con Etuba en la piedra del contador de historias. Es una de las montañas flotantes cubiertas de árboles púrpuras. ¿Se verá desde aquí? Como es de noche, igual no alcanzo a ver bien, pero a ver... Debería estar... Ahí está. ¡Vámonos, pues! Vamos directamente para allá. Una montura... Es que claro, siendo un juego... Por ejemplo, imagínate, no sé, en un Far Cry que tuve en el episodio... ¿Qué será? Este, el 10. Que tú en el episodio 10 ya tengas una montura que te siga a todos lados, y que siempre esté contigo, y que sea aérea. Ah, claro, estos son púrpuras. Estará en la cima, supongo, ¿no? Casi todos están en la cima siempre. No sé cómo frenar. Acelerón, aterrizar, desplazarse, girar, aumentar, reducir velocidad. Es así. Ándale. ¡Uh! Sí puedo quedarme quieto. ¡Qué padre! Y yo voy... Me imagino que... Que allí... Pero empezaré allí. A ver si me sale. Quieto. Eso es, fiera. Así bien. ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Uh! ¡Casi! ¡No! Quería aterrizar. Ok. Coger. Ya cogí, gracias. Quieres que hable contigo que estás acá, ¿no? Tú estás en amarillo porque... Porque eres el mío. Ok. A lo mejor es uno que está ahí como neutral. ¿Qué me cuentas, chiquilla? Etuwa. ¿Qué ganas tenía de volver a jugar el juego, eh? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Tu ikrán es fiera y orgullosa. Percibió tu espíritu afín. Gracias. Mi padre se negó a ayudar. Todos. No importa lo que yo diga. Me ven como su hija, no como su sahique. Solo le quedas tú. Soy más que la sombra de mi madre. Amaba este lugar. De pequeña volábamos aquí juntas y ella me llevaba en su ikrán. Nos sentábamos aquí y contábamos historias de las estrellas. Me sentía tan mayor. Te hacía sentir importante. Mis preferidas eran las historias de los Kimlo. ¿Qué historias tendrían los míos? Ellos os las robaron. La gente del cielo se las llevó. Mi madre vio que en sus corazones reina la ignorancia y la codicia. Se rebeló y la mataron. Murió atravesada por el metal de la gente del cielo. No hablamos de tu existencia tras eso. Tu padre cree que el precio de enfrentarse a ellos ha sido muy alto. Será muy alto. Pero si no luchamos, lo perderemos todo. No queríamos una guerra. Pero nos han convertido en guerreros. ¿Te imaginas el doblaje latino? Hubiera esto increíble. Debemos plantarles cara. Es increíble eso. Es increíble. Yo pensé la verdad que en el Tears of the Kingdom iba a haber algo así, ¿sabes? Y entre comillas sí, pero no. Como los del Skyward Sword, ¿no? Me cae, te hubiera así increíble. Aquí se percibe algo en el aire. Una señal de esos extraños artefactos. Los cacharros voladores de la RDA perturba el ciclo alimenticio de los Kinglor en la selva. Si ayudamos a los Kinglor, ayudamos a los Aranaje. Ok, vamos pues. Nueva misión. Rechazo. Habrá que cargarnos las vainas estas que volaban, ¿verdad? De los Kinglor. Primer vuelo. Cuenta de collares. ¡Vámonos! Increíble. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Voy por allá, ¿no? Está lejecitos. Tal vez esté lejecitos. Pero vamos a aprovechar para ver las vistas de Pandora por el atardecer, amanecer. No sé qué sea, pero una de las dos, seguro que sí. Estás el planeta. Mira cómo hacen sombra. Me gusta cómo hacen sombra en el planeta de al lado, ¿eh? ¿Te mentirías si te dijera que es amanecer? Supongo, ¿no? Atardecer. ¿El sol tú lo ves cada vez más abajo? No sabría decirte, la verdad. Creo que sí está amaneciendo, ¿verdad? Sí, sí, está amaneciendo. Sí, 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 sí. Me gusta. Que se vea bonito en el episodio. Es aquí, ¿no? Simón, ya casi llegamos. Disfrutemos de la musiquita. Es más, vámonos por abajo para ver el mapa normal. Igual aquí está nublado, igual no se va a ver nada. También te vive. Si caigo en picado, no me mato, ¿no? Solito el animal le agarra a la onda. Uh. No. Así es, amiga. Lo logramos. Estaba mayor y fue una presa digna. Sí. Qué puntería, también te digo, ¿verdad? A lo mejor merecía que firmas que yo. Y puedo hablar con ellos. Nunca dudes de tus habilidades. Lo hiciste bien. ¡Claro que sí! Suprema. Oye, pues qué bien lo mataste, ¿eh? Mira, yo de chismoso me llevé un pedazo de carne. ¡Vámonos! Crack y crack y crán. Sigue avanzando. ¿Para dónde es? Para allá. Sigan viendo. Fíjate que, lo había comentado en episodios anteriores. A veces como que se ve medio borrosón. Y no es que se vea borroso, es que aquí hay nubes. Ostras. Oye, ¿puedo bailar con el pájaro? No, ¿verdad? ¡Quédate, pájaro! ¿Cuántos hay? ¿Nomás hay dos? ¡Ja! Me van a pelar toda la... ¡Vámonos! Pégale. Ya está. Ya. Ese bicho, ese... Se puede matar, ¿verdad? Escarabajo de luna, un insecto de alas, no sé qué. ¿Cómo lo mató? ¿Así nomás? Bueno, no, aquí estábamos. Eh, a ver. ¡Tú! No sé qué le estuvieron pegando, pero aquí todo está vivo y todo es importante, así que no le peguen a nada, por favor. Vamos a cargarnos unas naves espaciales aéreas que... Tienen unas bocinotas. Que la verdad no sé qué hagan, pero pues algo tienen que hacer. ¡Ah! Lo que te decía. Estoy en una de estas cosas aéreas. Vale, eh, debería haber algo para escanear, como un panel de control. Eso expondrá la fuente de energía. Ajá. Aterrizamos. Te decía que, eh, que a veces hay nubes, pero es que ese es el mapa, o sea, está todo lleno de nubes. ¿Sabes? Por el ambiente, el clima, la fauna, como quieras llamarlo. ¿Qué es esto? Espero un momento. Señales de la RDA cerca de ti. Están revisando los globos. Fría, ¿sigues ahí? Me los cargo, eh, me los cargo. Te he enviado unos datos. Están llegando. Vamos a ver. En estos datos veo la fuente de energía. Debería estar cerca. Escuchar si te cargas esta, te cargas todo el lote. Pero que no te pille la explosión. Ah, ok. Y... Uh. Ok. Ok, ok, ok. Pues me monto y le pego en el lightning. Menso yo. Si no lo hago así, espérate, espérate. Quédate quieto. Eso. Quédate aquí flotando. Quieto. Eso. Y luego desde aquí le disparamos ahí. Ya. Ostras, qué guapo. Qué sordo. Ha funcionado. El globo ha caído. Uh. Ahora hay que cargarlo a las demás. Sí. Supongo. Oye, espérate. ¿Lo puedo hacer desde el aire? No, no puedo. No, no puedo. ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vámonos. Espérate, no, no, no. Aléjate. Pero aléjate, estúpido. Es complicado hacer esto. Es que, ¿sabes? El botón de la cámara libre es este. Y al mismo tiempo es este. Ok. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No me espantes. Bien. Cámara libre. Ajá. Cuidado con esos bichos. Hay que matarlas todas o nomás, o nomás esos. ¿Hay más? Mira, allá al fondo hay otra. Hay otras dos. Ya me vieron. Ok. Se acabó el sigilo. Combate aéreo. Venga. ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Maniabras evasivas! ¡Maniabras evasivas! Esquiva, 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 esquiva. Pero mañana. Estúpido. Muévete. ¿Qué pasó? ¿Lo atoré? ¡Ah! Nos curamos. Oye, es complicado, ¿eh? Hacen mucho daño. ¿Dónde están? Ah, amigo. ¿Sabes con qué va a hacer? Va a hacer con este. ¡Eso es! ¡Buenísima! Ya, es que estaba fallando. El arco no sirve para esto. ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Hasta la vista! ¡Buenísima! ¿Qué pasó, crack? ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? ¡Ay, te vas a caer, mi vida! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah, qué mala onda! ¡Buenísima! Soy un maestro del combate aéreo. Entonces, esta vaina ya está libre, ¿verdad? Ok. Que te sirva de aprendizaje. La vaina esta no es con flechas. No vienes, ¿verdad? No. Tú. Qué fácil es hackear esto. Pero aquí sí, cuidado. Aquí sí le das con este. ¡Vámonos! Dios. ¡Vámonos! Que no me vea, que no me vea. Allá me vio. ¡Venga! ¡Arrímate más! Chale, no tenía balas. ¡Toma, perra! Sigue, carga. ¡Ven aquí, fiera! ¡Adiós! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Bye. Sigue vivo. ¡Sigue vivo! Le ha quedado un cachito de vida. ¡Muérate ya! ¿A dónde voy, entonces? Ahí me pillas, ¿eh? Allá. Voy por allá. ¡Vámonos! Carga. Guárdate el arma. Está lejezón, ¿eh? Al noroeste del extractor hidráulico de crudo alfa. Oye, pues el juego está increíble, ¿eh? Si el juego fuera siempre en tercera persona... ¡Puf! ¡Cállate! Para mí, yo le daría un 10 si fuera en tercera persona todo el tiempo. Porque el tema de que sea primera... No es que esté mal. O sea, los juegos en primera... Por ejemplo, el Minecraft me gusta mucho. Y aunque se puede jugar en tercera persona... Nadie lo juega en tercera persona, seamos sinceros. A lo que voy con esto... Es que... Por general, un Far Cry, por ejemplo... No te digo nada. Pues a fin de cuentas, ver a un humano más... Un NPC... Pues es como... Bueno. Pero aquí es que son avatars, ¿sabes? Es como jugar con Spider-Man... Y no ver el traje de Spider-Man, ¿sabes? Es como... Yo qué sé... Jugar a... A alguien... Y no ver al alien. Es como... Se llama alien. Es por algo. Aquí se llama avatar. Porque quiero ver a los avatars. Mira, árboles verdes, árboles muertos. Qué triste. Se están muriendo los árboles. Pobrecitos. Esta no es misión de... De... De Ikran, ¿verdad? Va a ser misión de infiltrarme en la base y eso. Qué triste. Yo quería seguir jugando con el Ikran. Aterrizar. Debería comer algo. Eso es verdad. De hecho, Talegas. Ocupamos... No. Talegas la bolsa, estúpido. Dipofitas. ¿Los ves ahí abajo? Vidas extra, pues. No por mucho. Este será su último vuelo. A ver. Hoy terminaremos lo que empezamos. Que sus cenizas cubran el cielo. No, no, mija. Lo que queremos es... ¡No! Lo que queremos es limpiar. Muy vieja estúpida. Lo que queremos es limpiar, mija. ¿Cómo que cenizas en el suelo? Precisamente lo que queremos evitar. Inutiliza las torres de perforación. Cierra la tubería de agua de la reserva. Apaga los generadores internos. Sabemos... Estoy de camino al puesto. Que aquí... Eso es. Seguro que es una buena idea. Luego hay alarmas. Así que si me ven, o me los cargo... O vayó queso. Para que no te detecten. Miro si la base de datos de la resistencia tiene los planos. Podría ayudar desde aquí. Ok. La otra cosa es que podemos cargarnos estos robotcillos... Si los hackeamos. Pero está muy lejos. Hay enemigos aquí. Mira, hay enemigos por allá. Hay un enemigo aquí abajo. Y por acá no hay nada. No se ve que haya torretas y eso. Y por acá no hay nadie. Y aquí... A este vato igual me lo puedo cargar. Si aquel no me ve. Mira, 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 mira. ¡Ah, la bestia! Uf, me la bañé, me la bañé, me la bañé. Estoy en medio de la... Estoy en medio de todo esto. Para guardar, ejecutar. Pígale rápido, pígale rápido. Ahí está. Eso de guardar, no sé qué era ni para qué servía. Conectada a la estación de bombeo. Ocúpate de ella. Lo intentaré. ¡No! ¡Ah, ya me vio! ¡Chale! ¡No me veas! ¡No! Ya le habló a todos. Ya valió que eso. Ok. Eh... Pues ya me vieron. Se cagó el ciclo. Sí. Y yo sin vidas extra. Eso no es mala señal. Eso es muy mala señal. Ya valió queso, Ana. ¡Ah! No me traje vidas extras. Esa es mala señal. Eso es. No lo hablaron a nadie. Me sirve. Esto no es para eso. Esto no es para eso. ¡Ah! ¿Lo podré hackear? No. ¡No puede ser! ¡Me van a matar! Esto es malísimo, eh. Esto no sirve para hacer esto. ¡No! Guardar. No. Qué pésimo intento. A ver. Pero es que eso de lo de guardar me sacó de onda. ¿Guardar es para hacerlo después cuando yo quiera? ¿O guardo el hackeo de todos los robots al mismo tiempo? ¿Sabes qué? No. Antes de meterme aquí voy a ir por vidas. Porque si no voy a estar repitiendo esto varias veces. ¡Mikren! ¡Chiquillo! ¡Súbete! Vamos por vidas. Entonces voy a hacer un corte voy a por vidas y luego vengo enseguida. Ok. Estamos de vuelta. ¡Chale! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy! No sé cómo no me vio. Ese bicho no estaba ahí antes. Estaría padre poder llevarme los cuerpos. ¿Hay una forma de llevarme los cuerpos? Si yo lo mato con el arco este. Luego puedo llevarme el cuerpo. Mira este bicho de aquí. Ah, me lo bañé. Me lo bañé. Me lo bañé. Me lo bañé. Me valió 8 hectáreas. 8 hectáreas de pepino además. Mátame, mátame, mátame. Porque si me lo bañé. Si me lo bañé. Lo siento, lo siento. Perdón, perdón. Dale, dale, dale. Toma, perro. Guantazo. Dame otra. Ahí está. Sí, no. Sí me lo bañé. A ver, es que... Es que... ¿Sabes qué pasó? Que yo creo que en lo que fui y vine. Los NPCs se movieron. Y yo dije, capaz que estén todos igual. Pero no. Otra vez, otra vez. Ya sé cómo está la cosa. Estoy aprendiendo. ¿Sabes? Son mis primeros episodios. Lo siento mucho. Mis primeros combates. No me he enfrentado a tanta gente. Como por allá se verle a la vaina. Por aquí. Aquí hay algo. Buscar. Palos. Mira, ahí hay un NPC. Aquí hay otro. Pero esto me lo carga. Ya está. Ahora, por ahí hay un bicho de esos. Ese se hackea. Y luego lo puedo matar de un toque. La cosa es... Que necesito arrimarme. Y luego quiero probarlo de guardar hackeo. Para ver qué es y qué hace. Por aquí abajo... Hay otro bicho de estos. Igual lo puedo cargar. Si hago así. Para acá no hay más. Todo tranquilo. Esta vaina de aquí. Igual ese bicho me puede ver. Y para acá no hay más. De hecho está bastante, bastante solo. No, mira. Ahí hay un jefe. Bueno, un jefe. Un robotcillo. ¿Dónde está el bicho? Está aquí y va para allá. Hay que hackear esto. Pues mira, ya que estamos aquí... Jálale. Jálale, no. Cancela, cancela, cancela. Corre, 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 corre. Van a venir por acá porque ya le moví una cosa. Ok. Me imagino que era una cajita de loot que tampoco no me interesa mucho que digamos. Ese robot no se ha movido, así que por aquí me puedo infiltrar y hacer así. Y ahí van dos. Y me voy. Por aquí subimos y me retiro. Van a venir a investigar esto. ¿Qué más tengo que hacer a todo esto? ¿Ya me vio? Perra. Valió caso. Se acabó el sigilo. ¿Pero qué tengo que hacer? Voy para allá. Ok. Tú vienes por aquí. Tú vienes por aquí. Pero no me estás viendo. O sí me estás viendo. ¡Qué hijo de perra! Ok. Vamos a darles toda la vuelta. No sé exactamente de dónde voy. Voy para allá. ¡Ostras! ¡Cuidado! Cuidado con este bicho. Está por aquí. Va a salir en 3, 2, 1. ¡Qué trancazote también te digo! De hecho, contra ese bicho no puedo. Le hice muy poco daño. Sigamos avanzando, pues. ¡Ostras! Si es que estos bichos están chetadísimos. Están. Oye, igual no tengo nivel yo para estar aquí, ¿verdad? ¿Yo qué es nivel? Soy nivel 5, ¿verdad? Ya. Con razón está tan... complicado matarlos. Ocupo armas más tochas para esos bichos. Voy a probar otra vez, insisto, lo del RBI para matarlos de un toque. Mira, este bicho está aquí. Ya está. Y quiero probar esto porque no sé cómo se haga. Esto es así, 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 así. Nivel de seguridad 1. Lo guardo. ¿Y ahora qué hago? Ejecutar todos los hackeos. O sea, me arrimo yo en el momento en el que yo quiera. Le hago así. Y luego pum. Está interesante. Hay más robots por acá. No. Buscar. ¡Ah! Como ya lo hackeé, ya tengo la de nivel 1. Ya puedo abrir cajitas y eso de nivel 1. Ok. Me gusta. La pregunta es, si yo me lo arrimo a otro... Eh... Robot. ¿Lo podré hackear automáticamente? No creo. Estaría muy chetado, ¿no? Tengo una pregunta, pero no sé si se puede. Palos. 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 Por acá escucho cosas. Pero no hay nada. Ocupo ver si puedo hackear a otro robotsito. Cuidado, me van a ver. Atalega está llena. ¿Qué es esto? Granadas aturdidoras. Mira, este bicho de aquí me gustaría ver si funciona como yo digo o no. No te voltees, por favor. No, cada vez que yo haga esto tengo que hackearlos manualmente. Ejecutar hackeo. Está bien para matarlos en sigilo. Es bastante lento. Quién sabe si en el futuro haya una especie de... De forma más rápida para hacerlo. Tiene que... Siempre es así. Siempre hay formas de avanzar. Más rápido después. Esto ahora es lento. Pero mañana será más rápido. Por aquí. Jefo. Bueno, bicho. No me ves por aquí, ¿verdad? Podrías verme. Pero las físicas del juego no nos permiten. ¿Eso es un robot? No. Eso es un robot. Esto es así. Este está más largo. Nivel de seguridad 1 todavía. Ejecutar. Ejecutar. No creo que ese bicho de enfrente me vaya a ver. Efectivamente no me vio. Avancemos. Me concentro. Le pico aquí. No me puedo mover. Uy, ese bicho me va a ver. Cuidado. Que no me vean. Ya está. ¡Corre! ¡Vete de aquí! Ya me vio. Ese sí me vio. ¡Qué asco! Ya está. Se acabó el siguiente otra vez. Pégale, 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 pégale. ¡Ostras! ¡Corre, corre, 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 corre! Bien. ¿Este bicho cómo lo mató? Está muy roto. ¿Qué es? Es que es de nivel 6, te digo. No es con balas, porque si fuera con balas sería más fácil. Igual sí, igual sí, igual sí. Es con balas, es con balas. ¡Muérate! Me llevo las balas. Buenísima. Ya nada más me queda entonces no sé qué, pero algo... No más esto. Cuidado. Ese bicho no me ha visto. Y por atrás no hay gente. Ok. Volvemos a estar en sigilo. Me sirve. Este bicho igual está tocho. No puedo matarlo así nada más. Rápido, rápido, rápido. ¿Para dónde es? ¿Para acá, para acá, para acá, para acá, para qué? ¿Para aquí? ¿Para abajo, por abajo, por abajo, por arriba, por aquí, por aquí, por aquí? Lo guardamos. Y ahora corremos. No hay nadie más. Lo ejecutamos. Bien. Y... ¡Toma, perra! ¡Fuera! Me encanta esa habilidad, eh. Es súper útil, la verdad. ¿Si es por aquí o no? ¿Es aquí adentro? Es por aquí, pero no es aquí. Es aquí. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, esto! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Corre! ¿Por dónde se sale? Pregunta seria. No tengo idea. Estoy nervoso. ¿Por aquí? ¡Buenísima! ¡Estoy fuera! ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Casi! Bueno, ¿qué falta? Misiones. Ya darán a los jefes. Extractor hidráulico de crudo. Tengo que utilizar la estación de radares, no sé qué. ¡Está por allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Está por allá! Solo tengo que llegar ahí y picarle lo que sea que tenga que picarle. ¡Tú eres un NPC! ¡Eras! ¡Ja! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Solo pícale! ¡Ya está! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Buenísima! ¡Ya está, ¿no? ¡Me voy! ¡Desactivado! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, espérate! ¡Ese no es! ¡Es el otro botón, estúpido! ¡Corre! ¡Bicho! ¡Te ocupo a mi lado! ¿Dónde está mi bicho? ¡Aquí va a salir! ¡Vete aquí! ¡Buenísima! ¡Uh! Bueno, banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente, en el cual vamos a terminar de hacer esto, porque no tengo ni idea de ni para dónde voy. ¡Ahí está, Gil! ¡Hay que matar a ese bicho! Ok, lo entiendo, lo entiendo, lo veo, lo sé. Ya me vio. Ok, cuidado. ¡Banda! Aquí lo vamos a ir dejando, cuídense mucho. Hasta la próxima y chao, chao. Adiós. Por cierto, un saludito a los miembros del canal. Antes de que me vaya, ahora sí, adiós. Fieras, cuídense mucho. Y no se pierdan el siguiente episodio que va a estar muy interesante. ¡Chau, chau!